Pastelería Leti ¡Ah! Pues año nuevo, ¡mochila nueva! ¿Pero dónde puede encontrar una, Miguelito? ¡Híjole! ¡Pues en Emsa! Aquí podrás encontrar gran variedad de mochilas con muchísimos diseños a los mejores precios Emsa, la del borreguito, presentan ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? Soy su amiga, Beli. Desde Monterrey, Nuevo León, les mando un beso bien grande y suscríbanse a nuestro canal de Beli Beto Oigan, pues, ¿qué creen? Hay algo que ustedes no saben, que a mí me encantan las plantitas, me encanta la jardinería Entonces hoy, pues, compré algunas plantitas para enseñarlos a sembrar Y que las plantas se hagan más grandes y más bonitas a todos mis chiquillos Pero hay algo bien importante y aunque usted no lo crea Hay que hablarle bonito a las plantitas para que se pongan bonitas Miren, esta estaba toda seca Entonces hay que ponerle agüita para que se pongan bien bonitas ¿Verdad, plantita chula? Que te estás poniendo bien guapa y bien bonita ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre, se ha sido muy... Beli, ya se están dando las plantas como si le fueran a contestar ¡Hombre, qué le pasa! Mira, 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 mira ¡Mira qué chula se está poniendo, chiquita! ¡Hola, hola! Mira, mira tus hojitas verdes bien hermosas Hombre, le voy a contestar, le voy a contestar, le voy a hacer una bromilla A ver, ¿quién le falta ponerle agüita? Déjenme ponerles un poquito más de agüita para que se pongan bien bonitas ¡Ja, ja, ja! Me faltan las de aquí A ver, bueno, le voy a poner un poquito más a estas ¿Cómo está mi plantita chula, preciosa? Muy bien, Beli, gracias por echar mi agua ¡Contestan! ¡Qué raro! A ver, ¿cómo está esta por acá? Estoy muy bien, bien excelente ¡Ay, qué raro! Esta planta tiene voz de Beto ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Me veo, me veo! Déjame de echar agua a esta cabezota de melón ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué andas haciendo ahí escondido y espiándome? ¡Nada, Beli! Estaba viendo cómo estás hablándole a tus plantitas ¡Ja, ja, ja, ja! Sabes, y también lo reí Y de veras, aunque no lo creas, las plantas son seres vivos, hay que hablarles bonito Beli, las plantas ni te escuchan ni te contestan nada ¿Cómo les vas a hablar? Pues yo una vez leí un artículo que decía que hay que hablarles bonito a las plantas Y a mí nada me cuesta hablarles bonito ¡No, tú ya estás mal, Beli! Bueno, a mí déjame con mi jardinería En más, si quieres venir a aprender a sembrar plantitas, te invito Y si no, ¡adiós! ¡Adiós! Ahorita van a llegar todos porque les voy a dar clases de jardinería Ya tengo la pala, los guantes, macetas, plantitas y todo listo para empezar a plantar Algo bien importante es que usen guantes de jardín por si nos sale una espina o una araña o algo, una hormiga Para que no les piquen sus deditos Y ahora sí, vamos a empezar ¡Hola, Beli! ¡Hola, conejo! ¿Qué estás haciendo? Pues es que voy a darles clases de jardinería a todos A Beto, a Pepo, a Miguelito, a Miguelita ¿Quieres aprender? Sí, con razón vi a Kelly y a Miguelita allá que ya plantaron una plantita bien bonita Sí, fíjate que les ha gustado mucho esto de la jardinería Aparte, es como una terapia porque te tranquiliza y te relaja Y mantienes tu mente ocupada en algo positivo Yo también quiero aprender, Beli Sí, conejo Mira, aquí tengo unas macetas A verla Mira, cuando tú compras una maceta o siembras algo Ajá La pones en una maceta chiquita Ah Pero cuando la plantita ya empieza a crecer, necesita una maceta más grande Sí, porque la plantita ya está grande Sí, y su raíz empieza a crecer Entonces necesita una maceta más grande Ok Entonces, esta chiquita, mira, la vamos a aplastar así un poquito para aflojar la tierra Hola, chiquillos Híjole, hola, Beli Oye, ya estamos listos ¿Se acuerdan que les dije que ya necesitábamos que esta tuviera, esta plantita, una maceta más grande? Sí Pues hoy llegó el día ¿En serio? Sí Por eso tengo aquí mis guantes y mi pala Mira, vamos a tratar de que como ya la aflojé un poquito Voy a tratar de agarrarla de aquí, con mucho cuidado A ver si la puedo sacar Pero no puedo, está todavía muy atorada Entonces, con la palita, vamos a tratar de pasar un poquito de tierra para acá Ok ¿Y tú, Pepo, cómo vas con tus plantas que sembraste? Este, voy muy bien, Beli Bueno, no me quedan también así como aquí, pero ahí la llevo No, pues es que esto es aprenderle poco a poco A mí me enseñó mi mamá Ajá Y ella tiene el jardín bien bonito Ya se está aflojando un poquito más Aquí ya está saliendo la tierrita Poco a poquito Déjame ver si ya la puedo tomar desde la raíz ¡Ah, ya pude, miren! Miren, ven, y con la palita hay que acomodarle la tierrita ¡Uy, así de fácil, Beli! No, hay que ponerle agua, Pepo ¡Ay, todavía falta el agua! Yo te la pongo a Beli Agárrala bien Y échale aquí un poquito, despacito, que no se haga así como lodo ¿Tú me dices? Ajá A ver, aquí, Beli Así, muy bien, Pepo Mande, ¿qué pasa? Vengo para asumirlas mi plantita, mira, Beli ¿A verla? Está bien bonita, yo la cuido todos los días Beto, ¿qué es esto? Le doy todo el amor, ¿qué? ¿Qué es esto? Pues mi plantita ¡Está toda seca! ¿Qué? Mira, compáralas, mira Verde, café Mira, brillante, seca Mira las flores, todas marchitas Sí, la cuido, Beli A ver, Beto, ¿cada cuándo le pones agua? Cada cuándo A ver, a ver, así Hace como dos meses le eché Pues no, Beto, por eso está toda seca, qué bárbaro Vamos a ver si la podemos revivir Pero hay que hablarle bonito, acuérdate Ay, sí, ay, sí, Miguel, no sé qué Ay, plantita chula, ya te pusimos agüita A ver si puedes revivir Oigan, vamos a ver qué están haciendo Miguelita y Kelis Ellas sí que están plantando unas cosas bien bonitas Sí, vamos, Beli Mira las platica y platica Ay, sí, ay, sí Vamos a ver las plantitas de Miguelita y de Kelis Porque están bien bonitas Ay, sí, la planta de Beto, toda seca Nah, pero van a ver, van a ver Les voy a hacer una broma, esto no se va a quedar así Ay, mira lo que tengo aquí Ahora sí Chiquillos, los invitamos a la tienda oficial de Beli Beto En donde encontrarás vestidos, muñecos, camisetas, perfumes Y muchos artículos más que estamos creando para ti Visítanos en Alfonso Reyes, 1965 En el fraccionamiento de Bernardo Reyes en Monterrey, Nuevo León Y para todo el mundo, nuestra tienda en línea www.belibeto.tv Vengan, miren, andan bien entretenidas Sí, qué bueno que se entretengan ¿Cómo van, chiquillas? Ay, hola, Beli, pues muy bien, aquí, con nuestras plantitas ¿Y este que traes en la mano? Ay, pues apenas la voy a plantar, espérame Oigan, miren qué bonito les están quedando sus macetas con plantitas largas Y de este lado Pues vamos a darles un aplauso ¡Vamos! Ay, muchísimas gracias, Beli Es que la verdad nos gustan mucho también las plantitas Bueno, compremos plantitas, ¿quieres sembrarlas? Ay, claro, vamos Véngase todos, vamos a sembrar plantitas Sí Ahora sí, les voy a hacer una broma Esta la voy a poner en la plantita de Beli Ándale, nada más para que se le quite A ver, déjamelo acomodo Aquí Muy bien Ay, se va a asustar A ver, así Muy bien, ¿ya vieron, niños? ¿Cómo la acomodé? Perfecto Ay, se escucha ruido Ay, como que ahí vienen Déjame Ay, 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 a ver qué es este lado ¿Les está gustando esta de la jardinería? Ay, claro, me encanta, Beli Miren, venga, pongan atención Acuérdense que dijimos De una maceta chiquita Hay que bajarla a una maceta grande Para que la planta crezca más grande Y aquí con la palita Ay, ¿qué es esto? ¿Qué fue, Beli? ¡Córense, una víbora! ¡Córense, una víbora! ¡Córense, una víbora! Sí se asustó Beli con mi... Mira, mi broma Eso le pasa por andar diciendo Que mi plantita está bien fea Bueno, no dijo que estaba fea Sino que estaba seca Ah, como sí Pero si yo así la cuido Ay, Dios ¡Ay! ¿Cómo pudo salir una víbora? No sé, pues en esas plantitas ¿Cómo salen víboras? Pero cuando estábamos ahí, la víbora no estaba Pues no, no estaba, pero de repente a lo mejor venía a la tierra Ay, qué miedo ¿Qué? Horrible, ¿y ahora cómo? ¿Saben qué? Yo creo que tengo que hablarle a los bomberos o a alguien Para que vengan a quitar esa víbora Sí, Beli Oigan, ¿qué pasó? Beto, salió una víbora ¿A poco? ¿A poco? ¡Corre, Leroy! Lero, 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 lero Se volvieron a asustar No aguanta ninguna broma Ay, lera Ay, ay, ay A ver, lo voy a poner de este lado De este lado vi que se vino Beli A ver, a ver ¿Cómo puede ser que Beto agarre una víbora? Véngase Oh, ya sé, qué miedo Le puede picar Véngase, véngase ¡No, no, no! ¡No, no, no! Espérate No puede ser Oigan Vengan por acá Véngase, yo me asusté mucho Yo no conozco a nadie que anda agarrando una víbora de verdad Y menos Beto ¡Beli! Se me dice que Beto nos está haciendo una broma Véngase Sí A ver, a ver Ahorita van a venir de este lado y los voy a asustar otra vez Ay, ¿cómo se la cree? ¡Oh! ¡Asústate de una víbora! ¡Mira, mira, Pepo! ¡Una víbora! ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Ya vimos que tu víbora es de plástico Ah ¿Por qué nos andas asustando, Beto? Ay, Beli, no aguanta ninguna broma ¿Pues qué bromitas? ¿Eh? ¿Qué bromitas son esas? Ay, mira, 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 mira Eh Eh Mira, Beli, ¿se parecen? Sí, sí, se parecen, sí, se parecen Mira, cabecita de melón Muy mal que nos andas asustando Acuérdate que ya te dije que los sustos son horribles Haces sentir muy mal a la gente Ay, Beli, era una pequeña broma Aparte no aguanta nada Es más, ¿y tú me dijiste que mi planta estaba seca? Ah, venganza Sí Mira, qué grosero Oye, pero ya te dijo Beli, ¿era verdad? En lugar de que aprendas y hagas las cosas bien ¿A no? Hacer maldades Ay, sí, sí Mira, ya, cabecita de melón ¿Quieres aprender bien a sembrar las plantas? Pues, ¿ya qué? Bueno, ándale, vénganse, pongan todos atención Y no nos vuelvas a hacer bromas No, Beli, ya no les voy a hacer bromas Miren, ven Aquí van con la palita Van acomodando la tierrita Que esté toda bien distribuida, ¿ok? Ok ¿Quieres aprender, Beto? Sí Bueno, mira Vamos a poner en esta maceta Que está más grande tu planta Ok Ay, cabecita de melón Pero es que, ¿sabes qué? ¿Qué? Me hace falta tierra Ay, Beli, bueno Mira, en lo que ustedes me consiguen tierra Yo te ayudo a mover la plantita Ok Y de hecho sí necesito ayuda Porque compré varios costales Y necesito que me ayuden a cargarlos Vamos, Beli Nosotros te ayudamos Sí, vamos Pon atención Ya aprendiste cómo Sí, Beli Vengan ¿Esto es con la palita, Beto? Sí Muy bien A ver A ver, vamos a ver Ay, no, no A ver Es más fácil así A ver Más fácil Más rápido Más sencillo Sí Ajá Ay, está muy duro A ver, ya salió la planta A ver, ¿qué es esto? Ay Ay, no Una víbora, una víbora Ayúdenme, por favor Ay, no, no, no Me va a picar Ay, tú me, tú me, ay, no Ay, no Me voy a poner aquí Ay, no Me va a perseguir Beli Beli Miguelita Miguelito Kelly Conejo Uy, ay, ay ¿Qué voy a hacer? Ay, tengo mucho miedo Ayúdenme, por favor ¿Qué pasó, Beto? ¿Por qué estás? ¿Qué tienes? Beli, mira Me salió una víbora En mi plantita Mira, mira Ay, Beto ¿Cuál víbora? ¿Nos quieres hacer otra broma? No, no, Beli Ahora no No es ninguna broma Ay, sí Ahora dice que ahí le salió una víbora ¿Ustedes le creen? Ay, la verdad Yo no le creo nada, Beli ¿Cuál víbora? Tírala, Beli Ahí está En la mesa No se acerquen No se acerquen Ay, Beto Esa es una lombriz de tierra ¿Qué? Es una lombriz de tierra A veces las plantas Las macetas le salen lombrices ¿Segura? Sí ¿No es una víbora? No Ahí deja, Pepo Ahí deja, déjala Déjala, déjala ahí No le hagan daño No, bueno Es lombriz de tierra Ah, pero te asustaste, chiquito ¿Eh? No ¿Te asustaste? Nada más estaba jugando Ay, sí, nada más estaba jugando Así nos asustamos nosotros Vas a ver, grosero Ay, no No, yo no creo que sea una víbora No es una víbora ¿Qué tienes? Nada, nada, Beli Ya no quiere ni tocar las plantas Bueno, vamos a seguir jugando a la jardinería Recuerden, amiguitos Si les gusta jugar con las plantitas Pues es normal que les salgan hormigas Arañas Lombrices Piedras Cochinillas Y muchas cosas Así que Disfruten de la jardinería Y siembren muchas plantitas Porque así tal, ¿saben qué? Se oxigena el planeta ¡Wow! Bueno, denle manita arriba Si les gusta el video Compártanlo con todos los amigos Síganos Suscríbanse Y acuérdense que tenemos una página Beli y Beto punto TV Adiós Pórtense bien Vamos a seguir sembrando No le van a hacer daño a la lombriz No No, Beli No le van a hacer daño Ahorita solita se va Y otra vez en la tierra ¡Aléjense de ahí! ¡En serio! ¡Está miedoso! Ay, no No, aquí me quedo Andele Andele Chiquillos Si les gusta el video Denle like Y suscríbanse Para que sean Los grandes amigos De Beli y Beto Además Escuche nuestra música Y baila todas nuestras canciones En las diferentes plataformas digitales Y recuerda Seguirnos en nuestras redes sociales Beli y Beto Siempre conectados contigo Chiquillos Ya pueden ser parte del exclusivo club oficial de Beli y Beto Sí Adquiera tu chiquicar en nuestra tienda en línea O visita nuestra tienda oficial en Monterrey Para que seas parte de nuestro club Disfrutes de sus beneficios Y tengas tu kit de regalo Sí Ahora puedes ser parte del exclusivo club oficial de Beli y Beto Pastelería Leti Ah, pues año nuevo Mochila nueva Pero ¿Dónde puede encontrar una Miguelito? Híjole Pues en Emsa Aquí podrás encontrar Gran variedad de mochilas Con muchísimos diseños A los mejores precios Emsa La del Borreguito Presentaron